No sé qué decir Adelante, te escucho No sé, me cuesta mucho adelgazar Esto es light, ¿eh? Tiene gencibre En mi casa yo era la gordita Pero ¿sabes lo que me pasó el otro día? Me peleé con mi amiga Mari Uff, no pude ni hablar Uff, qué mal me sentó lo que me dijo Luego me di un atracón de galletas de esa hoja de la Dan María Uff, vaya pena Estoy sustituyendo las cosas que no eran sanas por las que son sanas Por ejemplo, me voy a tomar esta noche unos mejillos nervapó con laurel ¿Laurel? Laurel, sí Uy, usted se llama la jura ¿Qué?